¡Suscríbete al canal! Yo de verdad, de verdad que es que lo de los mapas creados por la comunidad No sé cuál va a ser el próximo pero es que cada día son más random Este es el mapa más fail de la historia de Brawl Stars de largo Voy a jugarlo en la cuenta secundaria que es donde yo hago estas movidas raras Y lo vamos a jugar con Colette porque ya sabéis que hace poco que la desbloqué Y me ha salido la Star Power así que vamos a utilizarla Y así de paso subimos unas poquitas copas Si veo que se abusa mucho de los bots, no sé si habrá bots aquí Lo vamos a comprobar ahora Pues me cambiaré de Brawler y me pondré uno más... mejor Con más copas, ¿qué es esto, tío? De verdad Y estarán bien timeados los trampolines, ¿no? O sea, si me tiro aquí llego, ¿no? Wow Espérate Uy, 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 esto está... está lagueado, ¿eh? No, me quiero... me quiero tirar a por la Colette Porque cuerpo a cuerpo me la pelo La mato Claro, ya lo siento, Colette O sea, ya lo siento, ¿eh? Pero claro, era evidente Está muy chulo este mapa, ¿eh? Creo que me voy a alargar de aquí porque va a venir el gas Tío, ¿sabéis a qué me recuerda esto? Al mapa del Fall Guys de las plataformas No me hagáis caso No me hagáis caso A ver Guau Pero Cuemon, ¿qué pila de cajas, tío? Tú, pero estas... Eh, de verdad ¿Quién hace estas cosas? ¿Y las partidas aquí? A ver No llego ni de coña, ¿no? Wow Que sí que llego, tío ¡Mira el pobre Pedro! Ah, es un bot Es un bot, es un bot, gente No saben que hay que saltar No saben que hay que saltar No, no saltes Espio, que eres medio lerdo Mira, mira El Colt No caigas encima, ¿eh? No caigas encima Vale Me pillo esta caja Igual hay... A ver si hay consuerte Madre mía Tres horas para encontrarlo ahora Al que quede ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Dónde fue? No, 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 no Espio Vuelta para atrás Vuelta para atrás Gané Soundbots, gente Así que no me vale ¡Ah! Fail Pero bueno, da igual Hemos probado Colt Estamos contentos A ver, ¿qué mapa puede ir bien aquí? ¿Qué brawler puede ir bien aquí? Pues me voy a poner... Me voy a poner un Darryl Vamos a ver qué tal con Darryl, gente El mapa más fail O sea, es que esto... ¿Cuántas personas se van a ir al gas sin querer? Vale, vamos a coger esas dos cajas rápido Porque ya no estamos contra bots, ¿eh? O sea que... Esto es serio También no sé si... Es que yo ahora mismo me tiro a por el Tiki ¿Qué va a hacer? No puede hacer absolutamente... No, es en esta Pero ya no estará si es listo ¡Guau! La Selly me mata, ¿eh? ¡Uh! Pero me cojo su cubo Me cojo su cubo ¡Uh! Tú corre, corre, corre Vete, Gil Porque lo que te va a venir... ¡Me sigue! ¡Me está persiguiendo, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete, vete, vete! ¡No! Podía haber saltado de... De islita a islita O sea, podía haber rodado ¡Guau, chaval! ¡Guau, chaval! ¿Qué es esto, tío? O sea, de verdad que el creador de mapas Es lo mejor que ha creado Supercell en tiempo, ¿eh? Porque está saliendo cada mapa ¡Guau! Un pobre Dynamite, tío Le voy a engañar Porque como él va a saltar hacia la izquierda Me voy a ir directamente aquí Y voy a saltar hacia adelante Y le voy a pillar Efectivamente Ahí va un bull ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es el karma, gente! ¡Esto me pasa por ser mala gente, tío! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡De verdad! ¡Sabía yo que este mapa iba a ser fail, eh! ¡Dios santo! Una Selly A ver, la Selly me hace mucha pupa, gente En verdad Pero si la pillo bien la puedo matar, eh Tiene que ser al rango suficiente Como para que no cargue Super Y yo cargarla Pero vamos a jugar full tryhard Se pira ¡Mamá mía, tío! ¡Lema! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Quiero mi cubo! ¡Quiero mi cubo! ¡Wow! Quedan seis No, es una locura, gente No, no, es de locos Es completamente de locos, tío Es... Es de locos, tío Te mueres, te mueres Te mueres porque te mueres Dame los cubos Ahí hay una Yesi, eh Voy a ir a por ella Tengo además Super ¡Ah, es un Kal! ¡Wow! ¡Era un Kal aquí escondido, tío! ¡Fula Marrategui! ¡No! ¡No, no, 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 no! No puede ser cierto esto, tío ¿Pero qué me estás co... ¡Oh! ¡La Selly me mata! ¡Dios, qué hago! A ver, lo tengo que timear muy bien, eh Si se tira ya por mí, mejor Nada, no puedo No tengo el gadget que quería que tenía, eh Pero igualmente creo que me va mejor ¡GG! No me iba a ir yo del mapa fail sin la victoria, gente No me iba a ir yo del mapa fail sin la victoria Vamos a cambiar de brawler A ver Eh... No puedo saltar con un Dynamite, ¿no, gente? ¡Buah! Me voy con el primo Me voy con el primo ¡Buah! Me voy con el primo de calle Ya, ¡buah! Va a ser una mofa Va a ser una mofa Va a ser una mofa Porque los voy a ir lanzando por ahí Creo que se pueda Es que, claro Es un mapa donde... Mira, mira, mira ¿Dónde salgo? ¿Pero qué es esto, tío? Va, salte de ahí No puedo ir hacia abajo Ah, sí Pero desde ahí Aquí no hay cubos Nooo No, 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 no las... Claro, es que Llega muy poco el gadget, tío Nada, no me mola Bueno Vamos a seguir intentándolo Porque yo creo que esto igual está bugueado Y la puedo meter en el agua, ¿eh? Vamos a intentar meterlo en el agua Vamos a buscar el fail mayor A ver, ¿puedo salir a un sitio con cajas? No La respuesta es no Vale, él va a gastar balas Yo las voy a tener todas Así que me la voy a matar Que controlar las balas, gente Aquí a la izquierda... Uy, una caja Yo lo... Gente, yo cojo caja Que nunca se sabe Aquí a la izquierda no hay caja Así que nos vamos hacia adelante No manches Sí, ¿eh? No ¡Uh! Me piro, me piro, me piro Porque tiene toda la ventaja sobre mí Me piro a este Me piro al siguiente Y luego otra vez para la izquierda Le va... Le puede quitar el daño, ¿eh? Le mato Le mato Vale, vale, vale A ver, no he podido usar el gadget como yo quiero Pero es que no es tan fácil, ¿eh? A ver, está el Darryl Que tiene cuatro cubos Se me va a tirar con super Y si se la consigo bitear ¿Podré? No, mira Vamos a hacer una cosa Él si se tira por mí Mira, vamos a ir full agro, gente Aquí hemos venido a jugar ¡Oh! ¡Qué locura! ¡No, vete, salta! ¡Dios! Me expulsó hacia atrás Y no puede saltar A ver Quiero tirar a alguien al agua Se tiene que poder por narices Se tiene que poder, gente Spiuk Tienes que pillarle al borde Y lanzarlo hacia atrás Se tiene que poder ¡Guau! Muchos cubos, ¿eh? Muchos cubos Aquí la podemos liar Una Penny No voy a ir ni a por ella directamente No manches, tío Tengo que perseguirla Tengo que perseguirla Se vuelve Bueno, pues me quedo con la caja Algo, salgo Andrew ¡Ah! No me... ¡Vamos! ¡Vamos, papi! A ver, vamos hacia arriba A ver, quiero La lanzé al otro lado ¡No! No puede ser verdad, tío No puede ser verdad No puede ser verdad, tío Pero qué locura, chaval Cuidado que mete mucho, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué he salido volando? Tengo que tirar de gallet Tengo que tirar de gallet ¡Oh! ¡Oh! No, tío No puede ser verdad Lo que estoy viviendo En este mapa, tío Es una locura ¡Guau! ¡No! ¡Guau! 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 ¡Vete! 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 ¡Que se te pasa y que te mata! A ver cómo me la abarto, ¿eh? Que hace mucha pupa, ¿eh? Tengo que tirar de gallet Tengo que tirar de gallet Y hacerlo Y bordarlo La tengo que pillar Por sorpresa, además La tengo que intentar pillar Por sorpresa, ¿eh? ¡Ahí está! No, tío Me mata Me mata ¡No puedo, tío! ¡De verdad! ¡Qué locura de mapa, tío! Es el mejor mapa de la historia, tío Yo creo que... O sea Cuando he pensado en grabar este vídeo He dicho Le voy a titular El mapa más fail De la historia de Brawl Stars Pero creo que le voy a llamar El mejor mapa de la historia El mapa más divertido De la historia de Brawl Stars De verdad ¡Qué locura, tío! Perdonad, gente Es la deficiencia mental Que me caracteriza Vamos a por esa caja A ver Quiero tirar a alguien al agua O sea No me puedo... No puedo cerrar el vídeo Sin tirar a alguien al agua Se tiene que poder Mira, otro primo El problema es que, por ejemplo Si lo hago tan cerca Sé que si lo hago tan cerca Le voy a mandar A la otra isla Yo lo voy a perseguir Uh, la sélico súper Me voy a comer el meteorito Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Me piro Me piro Me piro Mamau Quedan tres, eh Nada, nada Esto Esto no pinta bien Para hacer Pirate Uy, voy a caerle a una sélico súper Soy papá pitufo ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿En serio me va a perseguir tanto? Vamos, vamos, vamos No, no me deja No puedo hacerlo, tío Quiero... Wow Es que no manches, tío No manches No manches ¿Qué mapa más troll, tío? A ver si está por ahí arriba Se están peleando Es mi momento Oh, se han autokeleado Se han automatao Es que no se puede ser más troll No me la creo, gente Última partida Última Última Hay dos cubos Hay muchos cubos aquí A mi alcance, eh Me interesaría Piar unos cuantos, eh De estos cubos que hay aquí ¡Eres deficiente! ¡No! No le puedo... Nada, lo he intentado, gente He intentado lanzarle hacia atrás No se puede mandar Alguien al agua Definitivamente no se puede Última Que esta, pues evidentemente No cuenta, borrarla Bueno, sí cuenta Porque hemos conseguido ver Si realmente funciona o no funciona Y no funciona Qué F, tío ¡Ah! Qué rabia me ha dado Bueno, a ver En parte está bien, ¿no? Es algo que está bien hecho Le voy a caer a un Spike en la cabeza Bueno Bueno Voy sin buff No voy... No tiene... Me piro Vuelvo, vuelvo, vuelvo ¡Ah! No puedo Le puedo matar, eh Le puedo matar, eh Creo que lo voy a dejar por aquí, gente Lo voy a dejar por aquí, gente Ponerme en la caja de comentarios Si os ha gustado este mapa No pensaba yo Que iba a subir tantos vídeos de esto Pero es que realmente Me está parecido lo más divertido de todo Desde hace mucho tiempo Así que bueno Vamos a abrir esta caja de gratis Gente, que sé que si no me matáis Y lo dejamos por aquí, gente Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os hayáis divertido Que al final es lo importante Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!